Mi nombre es Lourdes Pasillas y yo soy de León, Guanajuato, México. Tengo 45 años. El Día de Muertos nosotros lo celebramos el primero y el segundo día de noviembre. Para nosotros los mexicanos es una gran tradición y es un placer honrar a todos nuestros difuntos que se han ido. Ese día nosotros no lloramos, ese día nosotros lo festejamos porque sabemos que ellos van a venir a visitarnos y que van a venir a comer la comida que a ellos les gusta. Por ejemplo, yo les puse a mi mamá que le gustaba el jugo, le gustaba la leche, yo se la puse para que cuando ella venga pueda tomar leche, pueda tomar jugo. Al señor le gustaba la fruta, le puse fruta, les gustaba los refrescos, yo se los puse porque yo sé que el día de mañana cuando vengan ellos van a tomar. Y para nosotros los mexicanos y especialmente para mí es muy importante ese día porque ellos vienen a visitarnos. Y Lula, para ti, ¿cuándo fue tu primera memoria de celebrar este día? Mi primera memoria que yo recuerdo tenía 5 o 6 años. Cuando mi mamá le hizo este altar de muertos, se lo puso a mi abuelita y yo le decía, ¿por qué? Y ella me explicó que ella le tenía que poner su altar porque ellos venían a visitarnos y les ponían su comida. Y esa es la razón que yo sigo la tradición de mi mamá. ¿Cuánto tiempo tienes la ofrenda? La ofrenda yo la pongo por dos semanas, la puse el domingo que pasó y la voy a dejar hasta el otro domingo. Sí, Dios. Por dos semanas. Yo sé que has estado aquí en los Estados Unidos ya un tiempito, pero ¿es diferente para ti celebrarlo aquí de que en México o cómo es la diferencia? Sí, es un poco diferente porque ahí en México pues está toda mi familia, puedo compartir con ellos. Pero está bien porque aquí tengo a mi familia, están conmigo y no me siento sola. Y bueno, ¿y tu familia en México también celebran? ¿Celebran? Sí, también celebran. Sí, mi familia tienen un altar ahorita, una ofrenda para mi mamá también. Y para los abuelitos de mis sobrinas también les pusieron. Quienes que han fallecido, ellos los ponen también. La tradición en cada casa tiene una. Sí, sí, hay mucha gente que sí pone, mucha gente que sí pone. Hay gente que no pone y se respeta, pero la mayoría de las familias mexicanas ponemos por ejemplo para los días adultos. Ella es la señora Ramona Pasillas Cárdenas, que es mi madre. Ella falleció hace seis años y ella es mi abuelita. Ella falleció hace quince años y este es un alfinique que es de la gente mayor. Cuando empezaron a hacer la ofrenda, empezaron a hacer los alfiniques. Este es un alfinique de calavera que es de azúcar. Él se puede comer, este es un alfinique. Y esta es la Catrina. Es una calavera, pero se llama la Catrina. Es una señora que murió hace muchos años y anduvo ahí vagando, pero después Diego Rivera la hizo, la vistió más elegante y la llamaron la Catrina. Este es un alfinique mexicano. Y este también es un alfinique mexicano. Déjame enseñar. Este se llama un alfinique mexicano. Lo que a ellos les gustaba, nosotros se lo ponemos para que el día de mañana, el día dos, vengan y coman. Eso es lo que nosotros pensamos, que ellos vienen y coman. Y se les pone lo que a ellos les gusta. Y a este le llamamos el pan de muerto. Este es el pan de muerto. Este es el muerto y estos son los huesitos. Estos vienen siendo sus pies, el cráneo y las dos manos. Y así se le llama el pan de muerto. Y está muy bueno. Esta es una dona. Una dona mexicana. Esta es una dona. Se puede comer, es dulce. Este es un elote. Un elote mexicano. También se puede comer. Aquí están las frutas mexicanas. También se puede comer, es un dulce. Este también se puede comer. Aquí está el pan. Es un alfinique. Que también se puede comer. Son de azúcar. Todo esto se puede comer. Oh, y aquí está una nieve mexicana. Un raspado mexicano. Esa es una nieve. Que se puede comer. También. Aquí está. Y se les llama alfinique. Bueno, nosotros ponemos este tipo de calavera. Porque cuando ellos se mueren. Ya ve que cuando quedamos como calavera. Y nosotros, en vez de hacerlo por algo triste. Nosotros hicimos esto. Que son los alfiniques. Eso es lo que significa. Maranusro no es nada malo. Es el cráneo de la persona. Por eso se los ponemos aquí. Que viene siendo el cráneo de él. El cráneo de mi tía. Y nosotros este. Como al señor le gustaba el plátano. Pues yo le puse su plátano aquí. Para cuando él venga. Pueda comer su fruta favorita. Y a ellos también les gustaba el refresco. Y por eso les puse su refresco mexicano. Y les puse sus galletitas. Sus almendras. Lo que a él le gusta. Esta es un alfinique. Porque como mi mamá ya estaba grande de edad. Mi hermana me lo mandó de ella de México. Para que tuviera su representación de alfinique. De una señora ya grande. Que viene siendo mi mamá. Y estas son sus flores. Estas son sus flores hechas en México. Estas son sus flores. Esto es de México. Todo esto es traído de México. Esto. Todos los alfiniques. Todo esto es traído de México. Cada año estas flores se les viva a las tumbas. A los muertos. Es la flor de Cempasuchilí. Esa flor se da cada año en México. Nosotros los católicos podemos celebrar este Día de Muertos. Los indígenas también celebran el Día de Muertos. Otras religiones no sé si lo celebran. Pero nosotros los católicos sí lo celebramos. Bueno, le voy a platicar de mi mamá. Mi mamá, la señora Ramona Pasilla. Era una señora muy... Bueno, no es porque era mi mamá. Pero era una señora muy buena. Muy buena que se quitaba el pan de la boca para darle a los demás. Para darle a los demás. Y ella a veces no teníamos dinero para comer. Y yo no sé de dónde sacaba y nos daba de comer. Pero sí, es una señora muy... Una señora que yo sé que donde quiera que está, que me está cuidando. Ella es mi mamá. Era una señora muy linda. Para mí la mejor del mundo. Y aquí está mi abuelita también. Esta señora vendía... Ella era muy trabajadora. Y a pesar de sus años, ya tenía noventa y tantos años. Y se ponía a vender afuera de su casa dulce, galletas. Y luego ya no miraba bien. Y los niños le agarraron las galletas y no le pagaban. Sí, de veras. Sí, de veras. Se iban y no le pagaban. Pero ella aún así seguía vendiendo. Mi tía también. Ella, cuando mi papá nos regañaba, nos íbamos y llorábamos con ella. Y decía, no, ustedes no lloren. Lloren cuando ya me vaya a morir. Era una señora también muy, muy buena gente. Muy linda. Y yo sé que donde quiera que está, nos está cuidando. Y él también una persona muy especial para nosotros. Era nuestro tío. Siempre estaba al pendiente de nosotros. Siempre, siempre. Y él también una persona muy especial. El señor José Pina. Y a esta señora yo le limpiaba su casa. Yo la quise mucho a esta señora. Yo sé que también ella a mí. La estoy honrando. Y él es el encargado. Él era el encargado de mi esposo. Él también era una persona muy, muy buena gente. Nomás que, pues, se fue al cielo. Pero era muy, muy buena persona con mi esposo. Le ayudaba. Le ayudó mucho a mi esposo. Siempre estaba al pendiente de él. Y mi hermana Carmela, que falleció en el 85, ella murió quemada. Tuvo un accidente. Y se encendió. Pero ella está en el cielo. Ella está con mi mamá. Y ella está con mi mamá. Y él también fue una persona muy especial para mí. El primero le digo que es para honrar a los niños, a los angelitos, a los niños que murieron. Y va uno y los visita en el panteón. Les lleva flores. Les rezan su padre nuestro, su rosario. Y le llevan su comida que a ellos les gustaba. Igualmente, el día, el día, el día, el día dos, se celebra ya a la gente mayor. A la gente, por ejemplo, a ellos. También, igualmente, se les lleva flores, comida, se les reza. Se les puede llevar música, la música que a ellos les gustaba. Se les puede llevar pepinas. Se les puede llevar lo que a ellos les gustaba. Y se diga que no es una cosa triste para nosotros, es una cosa alegre. Por si sabemos que ellos van a venir a mirarnos, a visitarnos. Y van a venir a comer lo que a ellos les gustaba. Y este altar es para ellos. Esta ofrenda es para ellos. Así lo celebramos nosotros. Con alegría. Muchas gracias por compartir tu hogar con nosotros y esta tradición tan bella. Muchas gracias. De nada. Para mí es un placer que haya venido. Igualmente a la señorita, muchas gracias. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Gracias. Por querer mirar a mis difuntos, a mi gente que ha muerto. Y yo sé que ellos están felices porque vinieron a visitarlos.